bienvenidos estamos en sabores y pasiones con mery bueno el día de hoy les propongo preparar el quepey un plato muy tradicional del oriente boliviano bueno vamos a la receta y aquí mismo yo les dejo todos los ingredientes y vamos a la preparación bueno quería que vean aquí este que pedí pesa exactamente 2 kilos con 3 gramos aquí está marcado bueno aquí ya lo tenemos limpio el que pedí carnudo pero si es necesario que tenga un poquito así de grasa para que sea un real qué pena vamos a ir abriendo así unos cortes hitos para que pueda entrar el condimento que le vamos a agregar acá bueno esto necesita estar en guardadito marinado por cuatro horas por lo menos vamos a dejarlo marinar yo lo necesito para el la tarde entonces se va a tomar el tiempo necesario para absorber todo lo que le vamos a agregar a nuestro que pedí bueno vamos a dar la vuelta y vamos a hacer de esta manera con este otro vamos a hacer solamente así pequeños cortes cosa que entre bien espero complacerlos y bueno que lo preparen es un plato muy muy delicioso muchas veces aquí hemos disfrutado justamente con un amigo amigo entrañable gilberto suárez y su esposa patricia 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 rico que habíamos disfrutado de ricos que pedís que prepararon con arroz con con queso, ensalada y yuca, bueno es de esa manera que lo sirven en Santa Cruz, en Bilbeni y en toda la parte oriental, yo creo que también en Pando, bueno aquí le vamos a agregar todos los condimentos que vamos a precisar, este es casi un vaso de soya, o de salsa china como quieran decir, un vaso de jugo de naranja, si no tienen la naranja puede ser cualquier jugo que venden en botella, también puede ser, no siempre tiene que ser naranja, puede ser mandarina, puede ser pomelo o grey como se dice en distintos países, para nosotros es la toronja, entonces ahora aquí tenemos el jugo de limón y así, aquí le vamos a agregar un poco de mostaza ya más o menos una cuchara, eso depende de ustedes después tenemos la sal y la pimienta bueno aquí vamos a poner directamente nuestra carne, así y vamos a condimentar este lado, vamos a condimentar con pimienta con bastante pimienta, también le vamos a poner dos dientes de ajo y ahora aquí le vamos a agregar ahora dos dientes de ajo bien moliditos o bien raspaditos en este caso vamos a hacer que penetre por todo este plato es muy típico, sobre todo muy tradicional en las épocas de fin de año en Santa Cruz y en la región oriental de Bolivia, ellos disfrutan bastante de la carne, entonces siempre están haciendo parrillas y además las carnes de esas zonas son muy muy deliciosas, son muy suaves podría decir que es igual que la carne argentina, que es deliciosa bueno voy a mostrar aquí mi sal que viene de Uyuni una sal que ya tiene condimentos dice, pero vamos a ver viene un poquito de condimento, vienen así la sal de Uyuni bueno que me regaló Pedrito, Pedro que es un amigo de la familia que me hizo agregar esta sal de este Uyuni es una sal gruesa y bueno vamos a utilizarla en esta ocasión para nuestro Keperi ahora giramos una vez que esté condimentado acá y hacemos el otro lado lo mismo le ponemos sal, pimienta y le agregamos la pimienta bueno así ya está con la pimienta y ahora también le vamos a agregar sal por este lado no le vamos a agregar mucho ya que la salsa soya tiene un poco de sal pero como se deja en la carne se va absorbiendo y se pierde por eso que yo le voy a agregar así la sal la sal de Uyuni bueno dejamos de este lado o del otro, podemos dar la vuelta de rato en rato durante las 4 horas que va a estar en reposo o marinando entonces ahora podemos cubrir con un plástico y cada hora podemos ir dando la vuelta y dándolo para que de ambos lados absorban los condimentos y podemos dejarlo así en el refrigerador bueno aquí tenemos ya nuestro Keperi ha pasado más de 4 horas les diré me fui al mercado y aún así ya está a punto de meterlo al horno bueno lo dejamos así y lo que vamos a hacer ahora es nuevamente dar la vuelta yo di varias vueltas y ahora lo vamos a dejar de este lado por media hora hago en lo posible una hora y al final de que se ha cocido ya este pedazo acá la parte de este lado vamos a girar para que se vaya dorando del otro lado en este momento lo voy a meter al horno como les decía más o menos hora y media tiene que cocinarse entonces mientras tanto vamos a preparar la yuca el arroz con queso y la ensalada para acompañar nuestro rico Keperi como les digo aquí vamos a poner por 30 minutos de este lado así y después lo vamos a girar para que se dore el lado de la grasita bueno lo voy a llevar al horno en 200 grados centígrados y después de media hora que se haya cocido lo voy a poner a 180 para que termine cocinándose lentamente y esperamos 30 minutos y luego lo giramos del otro lado bueno para el arroz con queso necesitamos así dos tazas o tres tazas tengo acá solamente tenemos que añadir el agua que tape todo el arroz y un poquito más y ahí vamos a hacer el arroz le vamos a agregar un poquito de sal tenemos que estar pendientes de que no se pegue abajo para no cerrar con queso bueno aquí le vamos a agregar la sal y un chorrito un chorrito así de aceite aceite de oliva ya lo dejamos así por unos 5 minutos más que empiece a hervir el arroz bueno aquí está pasando la yuca también le vamos a acompañar nuestro Keperi se cocine ahí el arroz ya está por secarse miren ya está así es el momento en que le vamos a cambiar de agua le echamos agua fría lo escurrimos miren aquí solamente tenemos que echarle el agua bien fría le damos una pequeña movida así tenemos que verificar que no esté pegado abajo el fondo de la olla ya hacemos que se mezcle todo con el agua fría y esta agua podemos sacar tenemos que escurrir todo este líquido y dejarlo casi seco miren le dejamos así casi sin agua queda agua pero muy poco entonces ahora se tiene que secar esa agua y una vez seco ahí le podemos agregar la leche y el queso antes de servir ustedes ya lo pueden tener listo así y en el momento de servir le agregan la leche y el queso porque tiene que ir inmediatamente a los platos o la mesa porque si no el queso se seca con la leche es por eso que tenemos que tener listo ya nuestro arroz así cocinado y ahora lo podemos tapar miren quiero que observen ya está bien cocinadito de un lado del otro lado miren como entra el tenedor así de facilito entonces ahora lo que hacemos es dar una vuelta se vaya dorando lo le vamos a agregar aquí un poquito así de su mismo jugo y de rato en rato le pueden hacer lo mismo cuando vean doradito y ya bien cosidito yo creo que unos 30 o 40 minutos más esto ya va a estar doradito ahora volvemos a llegar al horno por unos 30 o 40 minutos más y le agregamos la leche más o menos un medio litro para esta cantidad y aquí tengo un queso mozzarella y bueno ya en Bolivia usamos el queso San Javier tenemos el queso Mamonita y otros quesos también que son todos los que sirven para acá y aquí es el único que se parece es este mozzarella en este caso yo estoy usando este aproximadamente tiene 200 gramos aquí hay dos tajas de arroz y eso es todo ya la podemos servir a cada plato y servirlos en la mesa miren, tiene que tener este punto y ya está lista para servirlos miren acá está nuestra que feliz recién salido del horno entonces dejamos así cortadito lo cortamos bien y lo podemos regresar al horno unos 15 o 10 minutos más para que absorba bien de esta manera regresamos al horno por unos 10-15 minutos más para que así absorba bien el sabor por el centro pero las ensaladas se las dejo a su criterio pueden preparar como más les guste yo hice aquí una pequeña ensalada de lechuga, pepino, apio, tomate, maíz y cilantro entonces ahora solamente nos queda esperar a nuestro képeri miren como ha quedado bueno pues espero que ustedes lo preparen y me cuenten cómo les ha salido si les ha gustado la receta y bueno también enviar un cariñoso saludo a las personas que me han pedido esta receta vamos a ver vamos a poner su nombre en el youtube cuando estemos subiendo el video y bueno conmigo será pues hasta una próxima vez también ustedes se pueden encontrar en el instagram con sabores y pasiones con diri no olviden suscribirse aquí y activar la campanita pues nos estamos viendo chau chau